Fernando Moreno inaugura su temporada de primavera-verano con la apertura de un nuevo espacio de mobiliario de exterior. Las mejores firmas a los mejores precios. Rinconera Bambú, antes 2.959, ahora 1.925. Banco Marrón, antes 6.410, ahora 3.995. Conjunto Blanco, antes 5.995, ahora 2.995. Mesa de 550 centímetros más 20 sillas, antes 10.025, ahora 4.995. Barbacoa, antes 3.557, ahora 1.995. Además, podrán visitar nuestra exposición de mobiliario Baños y Cocina. Estamos en calle Las Medrana, sin número. Teléfono 952-7800-06, San Pedro de Alcántara. Visite Fernando Moreno en www.fernandomoreno.es